Me estoy comprada, siempre atento como me perdí Cuando te enamores, me entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores, me pasará lo que no está pasando Ojalá que nunca tengas que me diga el amor Cuando te enamores Cuando te enamores, me entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores, me pasará lo que no está pasando Ojalá que nunca tengas que me diga el amor Cuando te enamores Cuando te enamores, me pasará lo que no está pasando Cuando te enamores, me pasará lo que no está pasando